buenos días qué tal buenos días de jueves estoy vamos recién levantadito ya estoy vestida estoy calentando de un café que nos vamos a ikea otra vez y espero ya que sea la última la última de las últimas pero tenemos cita a las 10 de la mañana y y claro son ahora mismo las 9 menos pero eso tenemos cita a las 10 y porque ahora va todo con cita sobre todo si quieres que te ayuden a configurar algo o lo que sea si no no se falta cita evidentemente ya está bien café no este color de vela nunca lo había visto es súper bonito son como las 11 menos 20 o así ya hemos terminado de la cita así que ya nos vamos a pagar una cosilla en caja bueno acabamos de llegar hemos ido a mercadona por las cuatro cosas porque cosillas que nos hacían falta pero ya es que el sábado tengo que ir a comprar entonces hemos funcionado cuatro o cinco cosas 20 y algo de euros que no hemos gastado pero mira el día de ayer fue fatal o sea el día de ayer fue horroroso pero que hoy lleva el mismo camino el mismo el mismo el mismo camino no todos los días son buenos pero es que mirar lo que ha pasado resulta que estábamos esperando es que es tal lo que me entra por el cuerpo de personas que no hagan bien su trabajo que que hacen esas personas en su trabajo si es que lo único que tienen que hacer es hacer y a trabajar y trabajar bien y ya está e irse a su casa cuando termine de verdad no lo entiendo es que no lo puedo entender que las personas no hagan bien sus cosas resulta que estábamos esperando una recogida de un paquete súper importante que lo gestionamos ayer de manera express que lo tenían que recoger hoy y para entregarlo hoy o sea imaginaros lo importante que es lo gestionó dani ayer y tan importante que nosotros nos hemos ido de ikea y se ha venido mi suegro a mi casa para qué para que si venían hubiera alguien en casa bueno pues hemos vuelto de ikea bueno hemos ido que hemos ido a comprar hemos vuelto estaba aquí mi suegro que se ha ido a hacer un gatillo y resulta que vienen a recoger un paquete que nosotros lo hemos gestionado con tnt ha gestionado un paquete y pone y nos dice el que viene a recoger lo que es fedex y mira vengo a recoger un paquete de fedex y mira nosotros estamos tenemos una recogida pendiente pero es de tnt y ya no pues entonces no será porque esto además va para el opuesto para el aeropuerto y esto es un envío internacional y va a salir de españa nosotros vamos a guadalajara vivimos guadalajara y esto se ha gestionado de guadalajara a madrid entonces no es lo que tú tienes aquí no no pues esto no es se va el transportista y ahora resulta que estamos llamando 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 a tnt porque aquí no viene nadie por el paquete son ya las 1 20 de la tarde que voy a comer por cierto ya y me tengo que ir y resulta que llama dani y por teléfono que no tienen espera dicen no sé que la empresa tnt que nos que también trabaja con fedex tipo pues entonces va a ser ese transportista el transportista que ha venido por el paquete o sea el muchacho que haya venido ha venido por el paquete y no sabía ni lo que tenía que recoger porque tú como me dice a mí que todo un envío internacional y que va a salir que va para el aeropuerto que va a salir de españa así que el problema es que ahora han venido a hacer la recogida llamamos a tnt y por lo visto tnt que es la misma empresa final tnt y fedex tnt no es la encargada porque nosotros lo hemos hecho a través de una página web que le proporcionan por lo visto el trabajo a tnt que tiene que el que da lo que da el transporte un lío que no vea todo porque ni nosotros sabíamos que tnt era fedex pero que el muchacho que trabaja en tnt tampoco no porque si yo le digo tengo una recogida gestionada con tnt es para que el muchacho me diga a no es que tnt también somos nosotros que somos también fedex de verdad no lo puedo entender me sientan estas cosas fatal porque es personas que no saben ni se interesan por su trabajo y yo no puedo con esas cosas en fin alitas de pollo jamón cocido un paquete de alitas cristianas una ensalada cesta hemos cogido un de este de anioli que esto yo no lo como porque se me repite un montón picos que antes costaban 45 ya cuestan 55 que la última vez no habían subido todavía huesos para preparación he cogido dos paquetes una botellita de gaspacho pan para el desayuno una bolsita de lechuga de estallada lavada y se ve una tortilla con cebolla y cuatro peras porque estaba ya creo que me queda una lata de piña pero estoy apurando 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 y esto es lo que hemos comprado no no la verdad es que no hemos tardado nada oye una cosa como lleváis el tema de que ya no hay que llevar las mascarillas en los establecimientos la verdad es que la mayoría de la gente la sigue llevando yo por ejemplo en ikea no me la he puesto porque había muy poca gente era muy temprano eran las 10 y había muy poca gente no me la puesto pero los empleados de ikea la mayoría de ellos algunos sí pero la mayoría ya no la llevaban y lo que es la gente sí que he visto yo que sigue utilizando la mascarilla la vaya a seguir utilizando o no yo la verdad es que creo que no lo había seguido utilizando porque estoy un poco harta de mascarilla pero por ejemplo si voy el fin de semana a comprar a mercadona y hay mucha gente pues yo me pongo mascarilla que no me cuesta trabajo y ya está pero cuando haya allí así poca gente y eso yo creo que no me voy a poner y ya está entonces me recogeré esto que además hoy tengo la comida preparada porque dani creo que se va a hacer la anita y yo que tengo algunas cosas congeladas pero tengo que mirar tengo que organizarme ver lo que tengo congelado lo que no y yo pues tengo habas de mi madre porque cuando hay tiempo de la haba mi madre hace habas guisadas y yo eso no lo hizo nunca en mi vida lo hizo y mi madre cuando hay sí que hace y siempre me congela así que este fin de semana como estuvimos allí abajo me trajo un tupper que creo que podemos comerlo pero lo que pasa es que a dani no le gustan las habas entonces creo que con ese tupper puedo comer dos días hoy y mañana y todo eso os cuento muy que no me he quitado mira no me he quitado todavía ni la chaqueta me voy a quitar esto y bueno es que creo que voy a comer vestida porque así ya como y directamente ya me quito la ropa para ponerme el uniforme si no ahora ponte pijama luego uniforme y ya un lío pues nada ya está que hoy creo que el día va a ser también horrible y en el trabajo también están haciendo a ver horribles no están siendo bueno en el trabajo están siendo bueno lo que pasa que tenemos mucho trabajo y y ya está hoy no sé si tendré que quedarme hasta hasta tarde o vendré a mi hora ya os contaré mirad qué pedazo de tupper con su huevecito y todo que os parece nunca si no pillar a todo esto en que te gusta todo todo pues voy a calentarlo buenos días bueno son tarde ya pero yo digo días porque es cuando empezaba a grabar bueno me voy a aprovechar un poquito más la cama me levantado como a las 11 menos cuarto o así y es que hoy estoy de vacaciones hoy viernes estoy de vacaciones porque teníamos pensado bueno en principio íbamos a bajar pero al final no hemos podido que este fin de semana íbamos también a bajar al pueblo porque teníamos un cumpleaños un cumpleaños de una prima mía que hacía su 40 cumpleaños y ha celebrado una fiesta con toda la fiesta o sea y ha organizado una fiesta con toda la familia pero al final no hemos podido bajar y encima dani lleva malo desde el miércoles es verdad que empezó como un catarrillo ayer estaba mal y yo pero es que hoy se ha levantado ya fatal 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 así que la verdad que al final mira una cosa no íbamos a bajar por otro motivo pero al final también estaba animal así que nos quedamos aquí yo como tenía el viernes de vacaciones en principio pensé en quitármelo y a trabajar que ya sabéis que esta semana estoy trabajando por la tarde pero luego como íbamos bien en el trabajo y demás pues me dijeron y más si quieres quédatelo y descansas así que ya me ha venido bien quedármelo me lo he quedado para descansar y ya bueno pues este fin de semana mañana seguramente iré a hacer la compra hoy quiero limpiar un poquito la casa quiero poner alguna lavadora hoy viernes así ya puede ser fin de podemos estar un poquito más tranquilo la verdad es que aquí se ha despertado el día súper lluvioso el fin de semana no va a ser bueno aquí ni aquí ni en andalucía y va a ser bueno y danista ahora mismo he echado en la cama que subió porque la verdad que no se encuentra muy bien a ver si se mejora pronto pero vamos que lo que tiene es un catarro porque sí que se ha hecho una prueba de de kobe y y ha dado negativo que por cierto le he dejado ya la mensal veis negativo negativo un catarro y hombre cuando porque es que se nos quedaba ahí de cuando estuvimos malos con kobe ya no tenemos más pero bueno ya de todas formas ya no hay bajas poco ni nada pero y a él yo creo que le ha dado a lo mejor un poquito de semillas de fiebre pero no está teniendo fiebre como cuando estuvimos malos con el kobe que ya le dije yo lo pasamos a mediados de enero digo si en abril tienes otra vez digo esto no puede ser pero bueno como teníamos ahí ese por descartar y hasta al final un catarro que también y es que dan el lunes santo en sevilla iba de nazareno y se puso chorreandito hasta los pantalones los calzoncillos y todo yo estaba aquí pero pero por lo visto se pusieron chorreando así que yo creo que puede venir de ahí el resfriado que tenga y y bueno pues nada en su fin de semana va a ser tranquilito por fin gracias a dios yo el último fin de semana tranquilo que estuve sola aquí en casa porque dani ya se había bajado al pueblo fue el de antes de semana santa que bueno bueno el de antes de semana santa el de viernes de dolores viernes sábado y domingo de ramos ese estuve yo aquí sola en casa y sí que estuve en plan tranquila que además pude limpiar tranquilamente dejarme lavadoras puestas y tal y hoy pues este fin de semana pues va a ser también así en plan tranquilo porque ya la semana que viene ya empieza mayo me parece increíble pero es así lo que corre el tiempo estamos con la calefacción puesta que es que ya os comenté que yo la había quitado pero hace otra vez un frío así que digo vamos a estar con la calefacción puesta hasta mayo se me parece increíble ahora vamos a comer que hoy he sacado pescadito para hacer a la plancha y creo que voy a meter una alcachofa para en la ollita para que se hagan en el microondas hoy he soñado que esa olla para que me hagan los sueños que la tengo en el mueble este de aquí debajo pues he soñado que en el microondas se me derretía entero el culo y se me quedaba hasta pegado en el plato para que veáis los sueños yo que sé pues en esta ollita sacaba la olla con el plato del microondas y todo y el culo entero negro y derretido que esta ollita voy a poner alcachofa que tengo y no sé si yo me las comería así al vapor porque a mí es que me encanta el sabor del alcachofa y tengo también es que ayer os enseñé el plato de mi madre si os la enseñé no me lo pude comer entero y me ha sobrado así que no sé qué hacer bueno igualmente voy a hervir voy a hacer aquí en el vapor una poquilla pero tengo también ese resto de habas así que yo creo que con ese resto y el pescadito que para mí me he sacado salmón y para Dani atún voy a comer y Dani a ver qué más quiere porque no creo que tengo muchas ganas de comer a ver qué más quiere con el atún y este va a ser nuestro fin de aquí con vosotros mira que dos es abrir las puertas de la cocina de esta casa y si va la primerita y detrás el otro loco a que sí a ver lo que pillan pues mirad al final no voy a hacer la alcachofa porque tenía allí tenía aquí esta bandejita de pimiento y voy a hacer unos pimientos asados en ensalada que estoy hirviendo un par de huevos voy a poner un par de latitas de atún y con esto tenemos para comer hoy y otro día porque la verdad es que punde y como además no va a ser una comida solo de esto que va a ser para guarnición luego Dani va a comer lo diré atún que aunque pone aquí que está caducado pero como está congelado y yo voy a probar por primera vez este este es lomo de salmón que compré mirad en procis que ya sabéis que en procis tengo un 10% de descuento con la palabra inma 10 y que siempre tenéis en la cajita de información tenéis los enlaces vienen dos lomitos de salmón noruego este salmón yo lo compré barato porque estaba próximo a caducar pero estaba congelado y como está congelado pues claro yo entiendo que no le pasa nada vienen dos lomitos pone que no tiene antibióticos que alto en proteína y que trae pues como todo omega 3 y alto en vitamina b12 pues eso que siempre os dejo los enlaces de estas cositas o sea los enlaces a pro si siempre lo dejo en la cajita de información porque alguna hay el código de descuento por si alguna quiere pedir alguna vez esto ya está hirviendo vamos a esperar 10 minutos para que se hagan bien preparando la ensaladita ahora la enseño cómo queda y hacer esto la plancha y vosotros mis pinches que si va bueno os enseño por aquí la ensaladita que le he puesto una poquita de cebolla el atún y el huevo como he dicho os he dicho lo bueno que le dejo un poquito del caldito natural de los pimientos que trae y así pues se queda más jugosito porque yo no le pongo mucho aceite el atún también en aceite de oliva y bueno le he puesto un poquito de este aceite de mi pueblo y que nos trajimos cuando bajamos para la boda nos trajimos un par de garrafas de jarritas de estas verdad que son bonitas y luego por aquí el atún para Dani y para mí esto que se me ha ido un poquito la mano con las especias pero bueno se me ha burcado mucho no pasa nada estas especias que me encantan ponen especias para salmón y me gustan mucho y ahora este ya pues lo voy a guardar en el frigorífico que se me ha ido la voz en el frigorífico y está muy bien porque como vienen así los dos al vacío pues éste lo puede guardar perfectamente lo vamos a comer que es muy graciosa porque hace mucho frío y a veces iba ido yo por esta manta arriba que la tenía para guardarla ya pero ella ha visto esta manta limpita y calentita y ha dicho allá voy yo que está todavía no huele a mí si va y ya estáis aquí hecha a la primera oye no te hecha ahora bueno escucha el montón la lavadora porque la tengo terminando quedan 17 minutos y se escuchan la había pausado un poquillo porque bueno ya es por la noche no grabó nada esta tarde porque he estado editando un vídeo bueno estuvimos viendo que estamos viendo élite la última temporada no me está gustando bueno yo hablo por mí Dani no sé a ver está entretenida de que la puedes ver pero no 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 está gustando es siento que eso que bueno que sí que está entretenida pero que es que esto lo mismo no sé si alguna vez creo que es una serie de adolescentes pues eso que no he grabado nada más porque después de comer estuvimos viendo un poquito la serie ahora seguiremos viendo y luego he editado un vídeo Dani ha sacado así vaya duque que está lloviendo lo más grande lo más grande no para de llevar en todo el rato en toda la tarde y yo he estado grabando por la tarde un vídeo de limpieza que llevaba sin grabar un vídeo de limpieza limpio mi dormitorio y limpio el baño de aquí abajo la cocina y y la entradita y eso de aquí bueno y ahora ya última hora también le da un poco al suelo del salón lo que pasa que eso ya no aparece en el vídeo y ya está bueno pues también la lavadura que ya está terminando que ahora la tendré pero voy a hacer una empanada o acordaste que o cuando acordáis que cuando estuve bueno uno de los fines de semana que Dani estaba en el pueblo que estaba yo aquí sola me hice una chiquita para mí pues voy a hacer esta para los dos y vamos a comer un poquito de embutido y eso porque mañana tengo que hacer la compra y la verdad que no tenemos muchas cosas y se me ha olvidado de sacar carne del congelador así que vamos a hacer eso y ella mañana pues seguiremos con el zafarrancho ya os lo comenté en el vídeo de la o sea en el vídeo de la limpieza no sé si lo habréis visto antes que este o no no lo sé pero voy haciendo las cosas así de poco a poco porque esta casa es muy grande cuando termina por un lado tiene que empezar por el otro con los dos perros la parte de abajo la tenemos siempre sucia siempre siempre tiene algo que hacer y no terminamos entonces bueno ya hace muchísimo tiempo que si tengo el suelo sucio lo tengo y ya está porque entre otras cosas es que lo limpia y ellos pisan y vuelve a estar sucio y beben agua y gotea y vuelve a estar sucio así que ya está así estamos mientras vayamos estando bien como yo digo tampoco tienen que tener la casa moro chorros de loro no pasa nada si hay perros de los perros que siempre por algún sitio hay y es que además es inevitable así que ya está pues nada voy a hacer esto de escena no lo voy a grabar porque ya la grabé un día pues la masa empanada que lo voy a hacer en media la mitad para los dos jamón cocido y queso y le pondré alguna especie de por ahí de ay no me acuerdo cuál fue la última vez que le puse a la de pizza creo que fue la de pizza estaba buenísimo y este ha sido nuestro viernes hola feliz sábado qué tal estoy saliendo del garaje a ver si nos cae de aquí voy a comprar voy a comprar la mercadona que mi mamá lo hace como siempre pues voy muy tarde pero bueno hace un montón de frío hoy voy sin mascarilla pero aquí tengo una para ponerme la hora cuando entre aunque ya no hace falta llevar mascarilla yo el otro día entré y como entré muy temprano no llevé mascarilla porque apenas había gente pero ahora ya hoy sábado sí que habrá bastante gente así que yo me la llevo ya tiré la basura estos son los que os enseñé el otro día pero no han llegado los otros porque venía yo digo si están los otros los compro pero como no hay ninguno más pues no me llevo ninguno mirad estas son las mascarillas que esta fue la que yo me cogí y hay desde negro todos estos colores todas valen lo mismo cuando de los tintes bueno pues ya voy con 128 euros menos y la compra hecha y son casi las 3 de la tarde o sea super tarde y en mercadona hay un montón de gente no sé si comeremos antes o la grabaré y luego comeremos porque dani quiere hacer un arroz con un fume que he comprado y unos gambones que llevamos mucho sin comer arrocito y no sé que haremos porque es que entre que llego y lo grabo nos van a dar las 4 de la tarde entre que hacemos el arroz y todo vamos a comer hoy yo que sé aunque es verdad que ese arroz hace súper rápido pero hay que hacerlo igualmente así que ya está me voy me lleva el carro y me voy sabéis al final hoy me he comprado la colonia que quería que siempre digo no me la voy a comprar voy a gastar las que tengo pero es que luego pienso digo y por 11 euros siempre me quedo con la cana y siempre que vengo a mercadona me he hecho yo puedo y la he cogido así que es verdad que es que me van a echar los botes me van a echar los botes de los cuartos de baño tengo botes por todos lados y claro como tienes tantos que al final te has echado una vez y otra vez te cuesta la misma vida gastarlo así que pero bueno me voy a comprar y otra Por cierto, me he encontrado hoy a otra seguidora en Mercadona, a Aurora, que de aquí se me ve, es que me acuerdo, es que ahora ella iba sin mascarilla, yo he llevado la mascarilla, pero me acuerdo, no me acuerdo de ella, claro, yo no me acuerdo de todas vosotras, no tenéis que recordar la lucha. Si no te acuerdas que nos vimos en el parking, que llevábamos la mascarilla, digo, ah, si, es verdad, es verdad. Y yo me lo he encontrado comprando. Lo que pasa es que estaba yo esperando números en la pescadería, y estaba para arriba y abajo cogiendo cosas para avanzar, porque tenía unos cuantos de números delante. Y luego ya pues... Que no he podido parar mucho con ella porque ya me ha tocado a mí en la pescadería. Pero, sí, últimamente me estoy encontrando a muchas de vosotras. Otro día no, voy a Aurora. Bajo de ponerme el pijama y ya está Dani haciendo el arroz. Bueno, cuando he subido ya estaba haciéndolo, porque he grabado la compra en tiempo récord, porque era muy tarde, y digo, ¿qué hago? ¿Comemos? Y luego tal, y dice Dani, no, grábala y ya luego comemos. Y son las cuatro y media de la tarde, pues parece. Pero bueno, como no tenemos nada que hacer, ni prisa ninguna, a mí hoy es sábado que no va a ir a ningún lado, nada más que estar aquí poniendo lo mismo. Pues eso, que el arroz este que hace Dani, que lo está haciendo de hoy, que casi siempre lo hace. Pues es un arroz con gambones, que desde que descubrimos el fume de Mercadona, que creo que nos gusta más el de Aldi, pero bueno, pues no hay Aldi solo por eso, la verdad. He cogido el de Mercadona. Pues está muy bueno. Y llevamos mucho tiempo sin hacerlo, y eso es lo que vamos a comer. Así que os lo enseño, pero es súper fácil de hacer, porque nosotros lo hacemos. Dani le hace un sofrito con, lo diré, pimiento del que viene congelado y cebollita de la que viene congelada, y ya está. Y luego con el fume no necesita más nada. Con el fume ya trae sofrito y no haría falta más nada, pero nosotros se lo ponemos. ¿Qué pasa, mi Flor? ¿Ha venido a verme? Ay, mi niña, ven. Ven que te vean, ven. Ven. Ven, ven aquí. Ven, oye. Ven, Flor. Ven. Ven que te vean lo buena que tú eres, madre. Ven que te vean lo buena que tú eres. ¿Eh? Ay, mi Flor. ¿Qué? ¿No quieres cámara? ¿Eh? Y la otra dos queda de una abuelita. De una abuelita. ¿Se va? ¿Se va? Oye. 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 Es muy buena. Sí va más buena. Tú que también. Lo que pasa es que es que sí va... Es muy tranquilita. Y... Entonces, pues claro. Ya está la comida. Y el otro con su pelota. ¿Eh? ¿Qué? Guardamos ya la pelota por hoy? ¿O no? Llevas toda la mañana. De esta mañana con la pelota. ¿Eh? Conceña tu pelota, qué chula es. Ven. Ven. Hola, vamos a comer. Vamos a enseñar lo que vamos a comer hoy. ¿Te ha costado mucho el trabajo hacerlo? Es que está abriendo una botella de vino. Está un poquillo durilla, ¿no? ¿Qué pasa con esa cara? Porque estás ahí todo haciendo fuerza con la botella de vino. No puedes, ¿no? ¿La abro yo? Ahora, ¿no? Ahora ya. Bueno, mirad qué buena pinta. ¡Ostras! ¿A quién has invitado a comer? ¿Cuántos más vienen? Un perro. No, los perros no comen de esto. Qué bueno. ¿Huele? Huele que se me hace la boca agua. Os enseño la serie que hemos empezado a ver. Que la empezamos a ver anoche. Esta anatomía de un escándalo. Ya va Duque aquí. Venga, tú ahí, sienta con Siva. Venga, detrás no, ahí. Muy bien. Pues eso, vamos por el primer capítulo, ¿vamos? Sí, sí. Mirad las siestas que se están marcando en Duque. Parece que está a gustillo, ¿no? ¿Eh, Dani? Tú tienes que tener las piernas dormidas, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga, divertido. Como si fuera una persona, ¿eh? Igual. Eh, vamos. Él es más feliz ahí. Con su Dani. Tiene pasión por él. Oye, ni calle, ni nada. La madre que lo parió. Está bien atresado. Sí, está muy tresado. ¡Suscríbete al canal!